Esto se llama Febrero. Ah, sí que ya tú pillas en inglés, como un living happy mueve tus pies. El rey de los bombos cerca del fiumar, vivos que han quedado en estado ambiental. Ah, 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 ah. Mientras que un infierno anda por sol, ah, se escapan heredillas desde el corazón, que llenan los cuchillos de mi pantalón. En el día de hoy Cante solo yo solo quiero bailar Fue las fórbeltas y puede aquistar Ah, 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 ah Yo son algo del bien prestar Tiene muy silva historia siempre cumpla Radio de la misura va a pedir a bailar Ahí va con que hasta el barrio no es para ni burlar Si ves que has pegado en el exterior Revolos, o ganos en revolución Si ves que es bebrero dentro de mi ser Yo me vuelvo loco siempre te sabré Díjame solo, yo no quiero bailar Fuera en las corbatas y fuera en el dispar Díjame solo, yo no quiero bailar Fuera en las corbatas y fuera en el dispar Fuera en las corbatas y fuera en el dispar ali Fuera en las corbatas y fuera en las corbatas y fuera en el dispar atom ¡Gracias! ¡Gracias!